Esta historia se tiene por verídica. Se recomienda prudencia y discreción al espectador. En el año 2004, en una ciudad de Carolina del Norte en Estados Unidos, la señorita Delia Lajion de tan solo 19 años, observó horrorizada su test de embarazo que marcaba positivo. Comenzó a llorar desconsoladamente, pues había roto con su novio cuatro meses atrás cuando este le fue infiel, y no había vuelto a saber nada más de él. Definitivamente no podía tener ese hijo no deseado, pues ella estudiaba y trabajaba a la vez, y sus padres sin duda la matarían, así que, de manera fría y macabra, acudió a una clínica clandestina de abortos. Delia se encontraba nerviosa pues sabía que era un acto ilegal, pero no tenía otra opción. Ingresó a la sala de operaciones y se recostó en la camilla en el momento en que el doctor entró en la antihigiénica habitación, seguido por su fea y encorvada enfermera. Ambos tenían aspectos deplorables y malignos. El doctor le sonrió de manera malévola y le dijo, Esta es la mejor decisión que puedes tomar, Delia. Entrégame a tu hijo. Ofrécelo como un sacrificio para que puedas continuar con tu vida de manera normal. Esas palabras perturbaron a Delia, pero decidió no darles importancia. El doctor tomó sus instrumentos quirúrgicos, unas herramientas peligrosamente afiladas, y comenzó con el procedimiento. Mientras el doctor realizaba el aborto, Delia pudo escucharle reír de manera macabra, hasta que de repente dijo, Te encontré. En ese momento, con pavor, Delia sintió un punzón penetrando su interior, a la par que pudo claramente escuchar un grito de terror y tristeza. Se trataba del último eliento del feto que albergaba en sus entrañas, su pequeño hijo. Delia no pudo evitar sentir una lágrima caer por sus ojos, mientras que el doctor reía más y más fuerte de manera demoníaca, mientras removía de su interior el cadáver de su pequeño hijo. Sin embargo, en ese momento algo horrendo y escabroso sucedió. Algo que marcaría la vida de Delia para siempre. Su feto que yacía muerto en las manos del maligno doctor, de repente comenzó a moverse. Sus diminutos ojos se tornaron rojos, y de un momento a otro, se abalanzó al cuello del doctor, el cual comenzó a aullar de dolor, mientras que espesos chorros de sangre roja y calientes, comenzaban a salir disparados desde su herida. El doctor cayó fulminado al suelo, sufriendo espasmos debido a la brutal mordida del feto, el cual ahora saltó con rapidez antinatural hacia el cuello de la enfermera, la cual cayó de espaldas y se destrozó el cráneo contra la pared, muriendo al instante. Antes de desmayarse debido al trauma experimentado, Delia pudo ver claramente a su pequeño feto, mirándole con sus ojos rojos desde una esquina de la habitación, sonriéndole de manera maligna. Delia se despertó con el potente sonido de las sirenas policiales, y la voz de un oficial preguntándole si estaba bien. El oficial le contó que un vecino alertó a las autoridades, y Delia le contó apresuradamente lo que había sucedido. Los policías le tomaron su declaración, y le dijeron con temor que no habían encontrado al asesino, pero que habían podido ver manchas sangrientas de huellas de pie diminutas en todo el lugar. Y fue en ese momento en que los policías presentes se enteraron de algo horroroso. Señora, dijo uno de los presentes. ¿Es usted, atea? Los policías observaron con pavor como la joven respondía afirmativamente. Delia está ahora presa pagando una condena de 900 años, pues el fruto de su maldad ateísta, provocó las muertes de dos personas inocentes. Se dice que a día de hoy, el feto ateo no nacido de Delia aún ronda clínicas de aborto clandestinas, buscando nuevas víctimas de las cuales alimentarse. Fin. Gracias por escuchar esta creepypasta, amigos. Aquí se despide su amigo Lord of Mox. Recuerden decirle no al aborto. Un beso y un saludo. Nos vemos. Bye.